¡Sale, sale, sale! ¡Muy bien, buenas tardes, mi gente bonita! Así vamos arrancando por acá a estos lados. Manda la traviesa del Meritito Guerrero por acá a estos lados. Gracias por la invitación, por la confianza. Esperamos que la pasen bonita y queremos que se la pasen de maravilla por acá. Saludita la buena para toda la gente que está piseando. Y así comenzamos, compadre. Y es de la del rancho. Manda la traviesa, sí, señor. Y échale, compadre. ¡Compadre! 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 Cómo quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sincera más la poder soy Cómo quiero ser Y sé cómo quiero ser, compadre, saludita, saludita, enabuena Ay, 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 ay Un gallo pidió permiso de pisar una pollita Cuando se lo concedieron ya hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, señó con su silencio A chalelele, modudo antes que hablaba lo denso Cómo quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sincera más la poder soy Cómo quiero ser Cómo quiero ser, compadre, saludita, saludita, enabuena Soy como el botra bañado, que cuando mira por trampa No tiene rienda ni se rompera en toques de la tranca De tierras tirianas vengo, de ahí al extraje mi canto Respeto al ser más humilde y demasiado me espanto Soy como quiero ser Cómo quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sincera más la poder soy Cómo quiero ser Cómo quiero ser, ser amigo de todos Cómo quiero ser, ser amigo de los codos sincera más la poder Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora El que no baile, el que se ha muerto, compadre De la cabeza, señores Cada vez que la llevo a bailar me recibe de las que, compadre Me recibe de rato, compadre Vivo aquí de nuevo Compadre, no bailes con ella, compadre No a mi torre de lejos, compadre No a mi torre de lejos Le gusta bailar el pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar el pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora R, 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 R De nuevo a con cabecilla, canta Y allá fue Viva la zona Las amos los de aditos, compadre Las amos los de aditos, compadre Las amos los de aditos Me caen a mi chata la cinta y me dicen Venga ese guernito, compadre Venga ese guernito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y arriba Julián está compadre Si señor Y en excelente cabeza Y en excelente cabeza Y en excelente cabeza Ondora arrancar el espectáculo viviendo. Así de que, clientes, en acción, pónganse, prepárense, vénganse a bañar un rato, que ya se van a bañar, no volvemos, les estamos viendo la muestra, y la cuadrilla, Gorrión, con los clientes, Poncho Cárdenas, vente a cabina, Poncho. El primer ejemplar de su chávez aquí en Pintillán, el que viene hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Este se llama El Opa Granto! ¡Ey es el niño! ¡Llega en su puerta! ¡Pomita de su primario! ¡Acaude de público! ¡Apulado de unicuado! ¡Niño y anillo en palombo! ¡Pastor para el que se saló! ¡Se saló! ¡Fuerta, señoras y señores! ¡Este se llama El Opa Granto! ¡Ey es el niño! ¡Llega en su puerta! ¡Pomita de su primario! ¡Acaude de público! ¡Apulado de unicuado! ¡Niño y anillo en palombo! ¡Pastor para el que se saló! ¡Se saló! ¡Se saló! ¡Pastor para el que se saló! ¡Pastor para el que se saló! ¡En posición! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Bien en nombre! ¡Le pusieron el Eselinca! ¡Solando! ¡Preparando Metraia! ¡Este es el poder de espera! ¡Tambolero que le va a calar! ¡Le va a calar! ¡No más que se lo ha tomado el capitán! ¡El rey de las ruletas! ¡Escorrión! ¡De ruido de representante que lleva ahí! ¡Lievo! ¡Lievo! ¡Lievo que se salió diciendo! ¡Este es el poder! ¡Campomero fue ya! ¡Campomero llegó! ¡Pintamín Duría! ¡Como el técnico y el fin de guerra! ¡Mi compa, Campomero! ¡Este es el poder! ¡Señor! ¡No más suerte! ¡Pagando en plata! ¡Aquí los espectáculos del barranchero! ¡El segundo que manda! ¡Mimo destructora sin estructura metálica! ¡Mimo destructora sin estructura metálica! ¡La boda la celebraba! ¡Allá por la rumorosa! ¡La boda la celebraba! ¡Allá por la rumorosa! ¡Hasta la fecha! ¡Aquí los espectáculos del barranchero! ¡Si, señores! ¡Aquí los espectáculos del barranchero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!